Y nos movemos así, así. Porque la letra de esta canción tiene mucho que ver con esta parte de tu vida. Yo te voy a nombrar una parte y te la voy a ir diciendo para que vos te des cuenta en qué tiene que ver con tu vida. Llegó el momento de crecer para Chile y para Argentina. Y ya, termina el 2013, empieza la vida a todos. Empieza la vida y la vida por ahí te hace tropezar, caerte. Pero vos eres gente que vale oro al lado tuyo. Esas amigas, esos amigos que te acompañan en los momentos buenos, en los vasos, menos y los malos. Y para esos amigos de Chile y de Argentina, quiero escuchar una explosión de palmas a reír. Y las manos a la hija y a la hija. ¡Ven! Muy bien, si hay olor a chivo, hace así. Muy bien, si hay olor a chivo, hace así. Muy bien. Se me está muriendo de a poquito. Sí, quiero pedir un aplauso para las amigas y los amigos, por favor, ponle un aplauso. Yo no sé, levanten la mano a la gente que se acuerda o miraba a Chiquitita. Vos sabés que hace años atrás tuve la suerte de conocer a uno de los integrantes del equipo de Chiquititas, uno rubio de ojos claros, Benjamín Rojas. Voy a hablar con los varones porque empezamos con la chica, ¿viste? Decimos Benjamín Rojas. Sí, sí. Fues sabés que el día que lo conocí, estaba en un lugar, había como 4.000 estudiantes, me lo presentaron este pibe y lo hice así.